Hemos tomado un nuevo contrato de exportación de componentes para una de nuestras plantas, para la planta de Bratislava en Eslovaquia, componentes de la caja MQ250, que vamos a exportar en un número de 200.000 kits de componentes, que está compuesto por varios engranajes de la caja MQ250, lo cual nos va a permitir darle ocupación plena a la planta a partir de noviembre. O sea, a partir de noviembre se cancela en el plan de suspensiones que veníamos teniendo gracias a este contrato de componentes y además a la incorporación de nuevos destinos de exportación para la caja MQ200, que es Sudáfrica, una planta que tiene Volkswagen en Sudáfrica, la planta de India y la planta de Pamplona en España, que vamos a exportar nuestra caja MQ200. ¿Van a contratar más operarios? No, por ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la plantilla que tenemos. ¿Hasta cuándo se harían estos contratos de importación? Bueno, en principio está garantizado para lo que resta de este año y por lo menos en el primer semestre del año que viene. Y esto es lo que realmente sería esperable también de otras compañías. Lo que sucede es que en este momento la exportación se ha encarecido y se ha encarecido por un lado porque se le han quitado los reintegros a las industrias exportadoras y por otra parte se le han puesto retenciones a la exportación, lo cual hace que ahora sea muy difícil lograr exportaciones de este tipo. El resto de la industria en todo el país está pasando una situación difícil. La caída de las ventas nos está haciendo sostener con suspensiones y esperamos que mejoren algo Brasil que el socio fundamental que tenemos para poder enviar las producciones a pesar de que hay algunas acciones que ha hecho el gobierno y que por ahí está haciendo trastabillar o que algunas empresas terminales piensen antes de fabricar en Argentina si no lo fabrican en Brasil directamente. Estamos peleando por eso como se indica.